Es lo que informan aquí de la base de la patrulla caminera compañeros en San Lorenzo, como ya escucharon, se van a solicitar las copias de cámaras de circuito cerrado allí en la zona, ellos también tienen toda la documentación respecto a la graduación de alcohol en la sangre de esta persona. De 0.25 de alcotés positivo en adelante, se habla de una multa de 20 jornales, lo que rondaría casi 2 millones de guaraníes en multa y se deriva ante el Ministerio Público según los datos que nos brindaban aquí. Gracias Mariano, completo el reporte desde la base central de la patrulla caminera ahí en San Lorenzo, hasta la próxima. Hasta luego. Y volvemos hasta Valle Mí, departamento de Concepción, Alexis Isabeiro, adelante. Bueno, justo vamos a ver cómo transitan los vehículos, Silvio, sobre el puente. Hay que aclarar una situación, la estructura del puente no está comprometida, estamos hablando de la Industria Nacional de Cementos, ustedes pueden entender lo sólido que es ese puente. O sea, acá nunca se habló de que la estructura pueda estar comprometida, pero sí que el agua pasa por encima y ahora básicamente el puente se convirtió en represa debido a la gran cantidad de sedimentos que hay abajo. La ambulancia no saca a nadie, presidente, ¿no? No saca a nadie. No, no, no. De preventivo nomás. Hace... Sí. Está saliendo con... Haciendo un recorrido y llevando y trayendo un personal por una cuestión de guardia que tenga que ser adentro. Ah, claro, o sea, hace transporte, traslado de personal. Exactamente. Presidente de la INC Ernesto Benítez, actividades paradas en la INC, ¿esto qué representa? Bueno, la decisión que se tomó ayer fue de parar las actividades, pero principalmente por una cuestión de seguridad para nuestros compañeros y por considerar que el 100% habita acá en la zona. Y debido a las inundaciones que se registraron, todos estuvieron con problemas en sus casas también, entonces era prioritario atender a las familias y, bueno, el inconveniente que tenía cada uno en su propia casa, ¿verdad? Entonces preferimos hacer eso. Pero no es una cuestión estructural o de maquinaria en la INC, sino más bien humana, social. Sí, de hecho también la fábrica fue afectada por inundaciones. Era la gran cantidad de agua caída. Los raudales arrastraron sedimentos, arrastraron árboles, piedras. Entonces ingresó agua en diversos sectores de la planta. Entonces paramos las actividades para ocuparnos, como te decía, de la población. Pero ahora vamos a entrar nosotros ya de vuelta con todo el personal a ver un poco el alcance de las aguas que ingresaron y cómo empezamos, cómo retomamos, mejor dicho, las actividades. En términos económicos, presidente, ¿qué significa y cuál es el impacto que tiene parar uno, dos o tres días la planta llena? Bueno, cuantificar ahora mismo los daños es difícil. De hecho, van a ser bastantes, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la provisión de cemento, es la planta de Vallemí la que está con inconvenientes ahora mismo. En la planta de Villeta, donde producimos la mayor cantidad de cemento, no tiene inconvenientes. Se sigue produciendo ahí, o sea que está garantizada la provisión de material. Tenemos materia prima todavía para seguir entregando cemento. ¿Vallemí qué porcentaje del mercado cubre? Vallemí cubre aproximadamente el 5 o 10% más o menos del mercado. No es mucho, significativamente es importante, ¿verdad? Pero en el volumen total no afecta en la generalidad del caso para la provisión de cemento. Ahora van a entrar a verificar, o sea, ¿lo hacen por acá o tienen otro acceso, presidente? Hay otro acceso, pero este es el principal, ¿verdad? Por acá vamos a ingresar. Ahora, a pesar de que, como se notan, las aguas aún pasan por encima del puente. De hecho, anoche cuando ingresamos, las aguas estaban mucho más altas, así que se puede ingresar con más facilidad ahora. Entonces vamos a empezar de a poco a ir a ver los demás sectores, ahora con la luz del día, para poder verificar mejor cómo vamos a encarar los trabajos. Presidente, puede ser un poco, no sé, evidente la pregunta, pero prácticamente todos los funcionarios de IRC son de Valle Mío o de otras localidades también acá cercanas. La mayoría son de Valle Mío. ¿Vecinos acá de la zona? Son todos vecinos acá de la zona, ¿verdad? O sea, que todos estuvieron afectados ayer por las aguas. Todos estuvieron con las casas inundadas, algunos más que otros. Hay unos barrios que quedan más, que son más bajos. Que, de hecho, hay gente que tuvo el agua por el techo de su casa que perdió prácticamente todo lo que tiene, ¿verdad? Entonces, una tarea principal y primordial es asistirle a esa gente. Acá las autoridades locales, de hecho, que ayer estuvieron trabajando arduamente con respecto a eso, ¿verdad? Ahora nosotros nos estamos sumando también en la medida en que nos toque a nosotros. Y, bueno, en la oficina central en Asunción estamos empezando a hacer una campaña para recoger víveres, ropa, alimentos no perecereros, como decide ahora también, y medicamentos que puedan ser donados para poder traer acá a esta zona. Gracias, presidente. A las órdenes. Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional de Cemento, 5 a 10% del mercado total es lo que cubre Bayemí. Sí, las aguas también inundaron, y de eso podemos hablar con evidencia, porque todavía sigue cruzando el río Apa sobre el puente, pero no tiene un gran impacto económico, más que nada es una cuestión social, humanitaria, para que la gente pueda buscar algunas soluciones, aguardar la asistencia. Y esto último que confirmaba también el presidente de la INC, que ya están iniciando una campaña de recolección de víveres, de ropas. ¿Por qué no? Porque anoche vi mucha gente, muchos niños a Punandí, Silvio. Atención también que, ¿por qué no también pensar en ampliar nuestra campaña a Punandí, no hasta esta zona? Cuestión de coordinar la logística con Fernando Noguera, porque en las imágenes de anoche, en el refugio, ustedes van a notar, permiso, van a notar que había muchos niños que estaban descalzos y desprotegidos, evidentemente. A esta hora de la mañana, todavía sigue cruzando el río Apa sobre el puente, de la última entrada pasaron unos 30 minutos aproximadamente, y esta sigue siendo la situación. Acá en Bayemí salió el sol, calor húmedo insoportable, gran cantidad de mosquitos, Silvio. Pero los pronósticos no son auspiciosos. Según el teléfono celular, según esta aplicación, después del mediodía podría alargarse nuevamente una tormenta. Acompañar entonces a las autoridades de la INC para este proceso de inspección de la planta, Alexia. Y si no autorizan, ya hay que estar, Silvio. Vamos a estar en contacto permanente. Sí, señor. Gracias, Alexia. Hasta el próximo contacto. Dale, 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 dale.